Ciertos días salieron a pasear juntas por un lugar donde se celebraba una hermosa fiesta, la ciencia, la fortuna, la resignación y la honradez. En el camino dijo la ciencia, amigas, como puede darse el caso de que nos perdamos unas de otras en la fiesta, es bueno convenir el lugar donde podamos encontrarnos de nuevo. A mí me pueden encontrar en la biblioteca de aquel sabio médico que, como saben, es uno de mis viejos y mejores amigos. La fortuna dijo, yo me iré a esperarlas en el lujoso palacio de aquel poderoso millonario a quien, como saben, siempre acompaño. La resignación dijo a su vez, a mí me encontrarán en la pobre y triste choza de aquel viejecito desafortunado que nunca se queja y a quien con tanta frecuencia veo. Como notasen las compañeras que la honradez se mantenía callada, le preguntaron, y a ti amiga, ¿dónde te encontraremos? La honradez, bajando tristemente a la frente, respondió, no lo sabría, ya que a mí, quien una vez me pierde, difícilmente me vuelve a encontrar. Efectivamente, hay cosas que perdemos y las recuperamos fácilmente, pero cuando un ser humano pierde el valor de la honradez, cae en descrédito y tiene que esforzarse en mejorar sus principios, hábitos y conducta general, y eso solamente puede lograrse y recuperarse por medio de Jesucristo. La honradez es una de las virtudes humanas que hace mucha falta en el cumplimiento justo de nuestros deberes, tratos, negocios, servicios, ventas y en todas las áreas de la vida. Todo el mundo quiere tener algo. El dinero no tiene nada de malo ni perverso en ello. Depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas, es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal, particular, en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber que con frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría más de la mitad de las parábolas. Segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o del infierno, y más de dinero que de la oración. Y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro, todas las situaciones son ciertas, pues, pensaría, necesito leerlo. Quizás sea que podré ayudarme. Y en verdad, la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que Dios dice. Entonces, al considerar eso, pienso, bien, este es el punto de vista del mundo, que no es el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra, acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Y qué de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí, y lo que quiero hacer, y lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad, y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo y luego cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios para nada. Y ese punto de vista que promete, no promete gozo, felicidad, paz, prosperidad, ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios del dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que, lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este, soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir, soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero y es que Dios es dueño de todo. Dios es el dueño de la tierra, de las estrellas y todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, quienes tenemos el privilegio de manejar una parte, obviamente nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. No me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es su palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, acumula, acumula. La palabra de Dios es distribuye, distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree que es más feliz? ¿Quiénes se esmeran en tener todo lo que puedan o quienes se esmeran en dar todo lo que puedan? Trae todos los diemos al alfolín. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras. Obedecer o desobedecer. La decisión es mía. Quizás alguien diga, sí, pero usted no conoce mi circunstancia. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce y piense en esto. Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existirían. Dijo, esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán. Pero, ¿sabe? Si obedece a Dios, si confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente, no importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Permítame preguntarle. ¿Está diezmando? Veámoslo así. ¿Desea lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces, ¿Sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz? Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero. Y quienes pierden su empleo por dinero. Y se pierden relaciones por dinero. Y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente. Quizás más que suficiente. Tendremos paz, felicidad y contentamiento en nuestra vida. Sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra. Y mi oración es que usted tome la decisión sabia. Alguien dirá, bueno, no soy cristiano. Bueno, la primera decisión que debe tomar es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios. Y que Él quiere lo mejor para usted. Debe reconocer que fue creado por Dios. 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 Gracias por ver el video 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 Dios entrega su ley y 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